Lo pasábamos tan bien que el tiempo parecía avanzar más lento Escuchando a Barry White no importaba nada más, no existía el arrepentimiento Pero ahora has cambiado tanto, que te gusta lo que siempre he odiado Y cualquier estupidez se convierte en opinión, te parece bien, dices que es incorrección No quiero que vuelvas a decir que no estás diciendo lo que estás diciendo Espero algo de ti, que no vas a darme nunca Y a pesar de todo lo demás, mejor estar diciendo lo que soy Diciendo no quiero verte más, pero no te vayas nunca Discutíamos tan bien que el cuerpo nos pedía avanzar más lento Te excitaba Walter White y su duda existencial me mirabas con resentimiento Pero ahora te propongo un trato, no digamos lo que estamos pensando Y cualquier estupidez se convierte en obsesión, te pones en pie, se merece una ovación No quiero que vuelvas a decir que no estás diciendo lo que estás diciendo Espero algo de ti, que no vas a darme nunca Y a pesar de todo lo demás, mejor estar diciendo lo que estoy Diciendo no quiero verte más, pero no te vayas nunca No quiero que vuelvas a decir que no estás diciendo lo que estás diciendo Espero algo de ti, que no vas a darme nunca Y a pesar de todo lo demás, mejor estar diciendo lo que estoy Diciendo no quiero verte más, pero no te vayas nunca 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 Te vayas nunca